Hola chicos, estoy con la Janet, con el Marco, con el Don productor, con Tami y hoy es el último día de grabación, sé que les prometí todos los días pero es que cosas de la vida, esto desde este entera. Después nos recibirán 50 cosas, bueno después me toca contar las 50 cosas sobre la película. 50 cosas buenas después de hacer 50 cosas malas de la película. 50 curiosidades de la película. Pero bueno chicos, este es el último día de grabación, estamos muy tristes porque el señor productor se va y solo quedarán nuestros recuerdos. Pero nos va a extrañar. Él nos va a extrañar, nos va a llorar y va a volver. Entonces, verán, hasta el día, hasta el día va a hacer juego, ve como llueve. Está lloviendo, miren como llueve. Y bueno, ya nos vamos en un ratito a ver qué más seguimos haciendo ya. En un segundo aparecemos. Y aquí estamos todos. Y otra vez estamos aquí. Ya me tiré, ya me tiré. ¿Se creyeron? ¡Se creyeron! ¡Se creyeron! Acción. Espera, espera. Salud, por favor. No, no, no. Retiras. No, no, no. No, no, no. Está muy buena. Pero bueno, está muy buena, esperemos que todo vaya bien y bueno, véanle en el marquito. No se diferencia, chicos, porque está ahí metido, pero ahí está, chicos. Ahí está el marquito y pues... Pues bueno, eso es todo, chicos, esperen el Pokémon bonito. Ya. Bueno, eso es todo, chicos, se les quiere un mundo, mis Gabylovers. No, Gabytos. Bueno, para mí serán mis Gabylovers, Gabytos, ¿ya? ¿Les parece? ¡Hola, chicos! Ya hemos acabado de rodar y pues hoy día se sube el trailer de la peli al canal de Marcos Otavalo, así que vayan a verlo allá en este canal y pues si quieren saber cuándo se estrena ya la peli, igual estén atentos a las redes sociales de Marcos Otavalo o estén informados porque les estaremos avisando cuando es el gran estreno de la película Obsesión. ¡Obsesión!